Jamien hizo un informe político muy minucioso de la situación nacional, la situación provincial y lo que pasa dentro de la escuela. Entonces, en esta parte vamos a atender a la cuestión concreta de lo que este ajuste, esta política, nos trae adentro de las escuelas. Tenemos dos resoluciones, si ustedes las buscaron, pueden abrirla para seguir. Una es la 144. Para las compañeras más jóvenes y para quienes no vivían en Neuquén y han venido a trabajar aquí, esta resolución, la 144, que tiene que ver con el maltrato infantil o la vulnerabilidad de las infancias, fue votada en febrero del año 2007. Un año de una lucha impresionante. En abril fusilan a Carlos Fuente Alba y en mayo le adhieren a esta misma resolución, otra resolución que es la 611. Lo primero que quiero decir es que cuando el gobierno publica en la página del Consejo Provincial de Educación que todos los hechos en los jardines de infantes, en donde hay denuncias sobre docentes por situaciones de abuso, que son tratados a través de la resolución 144, por lo que vamos a analizar ahora, el gobierno miente. No existe protocolo alguno en esta provincia que atienda a las situaciones de denuncia sobre docentes. Entonces, esta resolución del año 2007 plantea situaciones de maltrato infantil o de abuso, de vulnerabilidad. Acá en el texto plantea que el maltrato puede ser físico, psicológico, puede ser una situación de negligencia o abandono de la familia. Era una época donde se ponía mucho la responsabilidad de la familia, sobre todo de la madre. Si la madre trabajaba mucho y estaba fuera de la casa y el padre también, entonces esos chicos estaban solos y todo lo demás, había un peso muy importante sobre las familias. Ahora la recarga del peso viene sobre nosotras. Y también se habla del abuso sexual. Atención con este tema porque tenemos que hacer una observación. Nosotros tenemos que conocer la normativa, pero también tenemos que ser críticos de la normativa. Y es muy importante saber la normativa porque a veces nos podemos mandar macanas adentro de una escuela por desconocimiento o por no saber cómo es el procedimiento, aunque tengamos críticas y planteos de modificación por la propia experiencia de la vida. Primero tenemos que validar los relatos. Y para validar un relato de alguien que nos dice que está viviendo una situación o porque tenemos indicadores o porque nos observamos sobre la vida, la conducta, la relación social, las situaciones de aprendizaje de una o de un estudiante, lo tenemos que registrar, transformar eso en un documento público. ¿Cuál es el primer documento público que tenemos a mano? El acta. Ya lo vimos en la cuestión de la responsabilidad civil. Por supuesto que el acta significa también luego, paso 2, denuncia al 102 y denuncia a la defensoría. ¿Qué pasa si nos tardamos? Porque uno a veces no sabe, tiene miedo, la mamá, el papá o esa persona que está a cargo puede ser más violenta. Esto pasa como en la cuestión de violencias en las mujeres. Uno puede denunciar y es un boomerang. Uno también muchas veces piensa que si hay algún tipo de denuncia puede haber un boomerang. No solamente que se nos pueda agredir, existieron casos de agresiones a compañeras que han denunciado situaciones de vulnerabilidad de las infancias en el seno del hogar, etc. El Código Penal, y lo dice esta resolución, tiene estipulado que en su artículo 106 nos hace súper responsables. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes conocen? ¿Ustedes tienen elementos para decir que hay una situación de vulneración, una situación de maltrato en todas estas variantes que tenemos? Bueno, podemos ser denunciados por la Comisión de Delito de Abandono de Persona. Esto es una realidad. Si nosotras conocemos. Por supuesto que vienen las derivaciones de urgencia, de acuerdo a cuál sea la situación del caso. Y por supuesto, los criterios de intervención para poder tener más elementos nunca deben ser indagatorios, nunca tienen que ser tipo careo entre la persona que manifiesta o relata una situación y un adulto o una adulta. Siempre tenemos que tener ese cuidado y lo que inmediatamente se tiene que hacer es informar a supervisión. Que esto lo vamos a ver y lo conocemos en las situaciones de la denuncia sobre nosotros y la cuestión de la violencia externa porque la supervisión tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Qué dice la 611? Esta resolución que aparece unos meses después. Una planilla super extensa de todos los indicadores. ¿Está mal que se sistematicen los indicadores? No, no está mal. Si huele bien, si se baña, cómo se vincula. Ahora, todo eso, si llega tarde, si llega temprano, si cuenta algo, si tiene marcas, cuidado con verificar las marcas del cuerpo, no se puede tocar. Pero todo eso, todo esto que está acá en esta especie de protocolo, que tiene que ser una tarea institucional, no solamente yo que soy la que sé que esto está pasando, tenemos que trabajar en equipo en esto, también hay que saber quién hace cada cosa. Porque además de todos estos indicadores, tenemos una tarea, creo que lo dice este documento, no reemplazamos a la tarea de un terapeuta. No se reemplaza la tarea de una trabajadora, un trabajador social. Eso dice la letra, pero en la realidad lo estamos haciendo. Porque todo eso que hay que sistematizarlo, escribirlo, hacer el informe, esto y todo lo demás, lo hacemos con doble turno, con grado con inclusión, con una superpoblación del aula, con los problemas de violencia, con todo eso. Eso está planteado, digamos, en la realidad que vivimos. La planilla de detección, digamos, que es eso lo que está planteado en la 611, en esa resolución, nos tira más tareas. Y estamos reclamando, antes del 2007, equipos interdisciplinarios para todas las instituciones que lo necesitan. Cada mil estudiantes, cada dos mil, no sé cada cuánto. Pero necesitamos los equipos interdisciplinarios porque hay tareas que a nosotras no nos corresponde hacer más allá que lo diga esta resolución porque nos trataría de enseñar. La resolución 144 está basada en tres leyes, entre muchas otras cosas, la Constitución, unas cuestiones internacionales, pero acá hay tres leyes que nos importan. Una es la 2212 de violencia familiar, la otra es la 2222 de salud sexual, que esas eran las denominaciones que tenían entonces, y otra es la 2302 y en esto nos queremos detener. ¿Marchamos el 15 de junio o no? ¿Por qué marchamos el 15 de junio? Por la 2302. Porque hay una acordada, la 19, que vulnera los derechos de las infancias porque nos quitan los dispositivos. O sea, yo, mucha detección, mucho marcar, mucho informe, mucho esto, pero una vez que se hace la denuncia necesitamos que esas infancias o esas adolescencias tengan la posibilidad de ser abordadas por equipos o dispositivos que no los vamos a tener. ¿Tenemos que hacer esta tarea? Sí, tenemos que hacer esta tarea. Y por supuesto tenemos que defender a nuestras infancias porque no se trata de un hecho privado, aislado, pobre. Le tocó la familia violenta. En una situación de degradación de las relaciones sociales, de pobreza que crece, de violencia que crece dentro de las escuelas, obviamente vamos a recibir cada vez más situaciones, más y más y más situaciones. Y esta escuela, lo decíamos hoy, esta no es la escuela que teníamos hace unos años atrás. Evidentemente que tengamos la resolución por las infancias en el 2007 tiene que ver con un proceso de gran movilización, que hubo en función de eso, pero en el 2015, y este es el punto que vamos a tratar ahora, en el 2015 ya teníamos esta resolución, que es la 1259, que es la de violencia externa, que es la otra que tiene. Esta es del 2015. Ya todo está un poco más podrido, mucho más violento. La violencia entra a la escuela. Nos agreden a nosotras, agreden a auxiliares, agreden a estudiantes. Familias vienen a resolver situaciones conflictivas, también agrediendo a estudiantes. La 1259 también dice en el Consejo Provincial de Educación, en la página, que la situación de los jardines se está resolviendo con la 1259. Y les voy a decir que es una completa mentira, por lo que vamos a ver ahora, acá hay compañeras del Jardín 23, y hay compañeras del Jardín 23 que lo pueden atestiguar. Permitir que nos agredan, permitir que nos peguen o que nos violenten por las redes sociales o que nos amenacen, es una forma de tercerizar el apriete y la campaña contra la docencia que hace el gobierno. Si el gobierno libera la zona, o sea, la escuela, a todo tipo de agresiones, una y otra vez, porque ya no es una situación, ya es sistemática y no son hechos aislados, no se trata de una situación espontánea, de un arrebato, de una situación de desesperación de una familia. Hoy podemos corroborar que tenemos grupos organizados de punteros por el propio gobierno y nos hacemos cargo de decir que Yancafilo es responsable porque en el día de hoy salgan los medios frente al Jardín 23, en donde las familias vuelven al ataque. Un papá que sale, lo pueden ver en los medios, que no es papá del Jardín 23, es papá del Jardín 32. Han armado una red para atacar uno y otro jardín y no que se termine así nomás, porque ahora están en el Jardín 10. Hoy tuvimos esa situación. ¿Qué dicen a 1259? Que ante toda agresión física o verbal de un adulto externo, tenemos que proceder por la función indelegable del Estado a partir, digamos, de una guía federal que adopta la provincia a los siguientes pasos. Primero, la situación, tenemos que resguardar a las y los estudiantes en todos sus niveles y modalidades. Segundo, aislar a la persona que agrede, que es la situación más difícil de todas. ¿Quién? ¿Cómo se hace? Porque uno puede decir, socorro, socorro, pero está ahí vos en la situación. Luego, la clave de todo, hacer el acta. ¿Qué significa hacer el acta? Como en este o en el anterior caso, hacer el acta es día, hora, lugar, personas, testigos, relato, hechos, no subjetividades, ni suposiciones, ni adjetivaciones, relatos concretos de lo que sucedió, identidades y demás. Segundo, denuncia. Clave. La denuncia, en todas las ventanillas que existen, presenciales o virtuales, tienen dificultades. Porque a veces vas a hacer una denuncia a la comisaría, no te dan bolilla. O queda colgada la página del Ministerio Público Fiscal. Consideramos que es más rápido si logramos hacer la denuncia a la del Ministerio Público Fiscal porque no da la vuelta del papel presencial que a veces tarda cinco días en llegar al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué la premura? Porque se necesita ante la persona que agrede la restricción de acercamiento. Al principio parecía difícil con las compañeras del 23, que fue mi experiencia. Las compañeras estuvieron con el 32, ya está con el Jardín 10, está el Jardín 31, y la 140. Dice, ¿cómo le voy a poner una perimetral a una familia? Es tremendo. No, le tenés que poner una perimetral, ¿sabés por qué? Porque si no se la pones a la perimetral, te viene a cogotar. Te tropea, te amenaza, lo que sea. Incluso si la perimetral está pasando, porque en el día de hoy, y el viernes, a estos jardines que empezaron este año con esta situación, las familias vinieron, a pesar de tener una perimetral, a seguir agrediendo. ¿Saben de quién es la principal responsabilidad? Del Consejo Provincial de Educación, de la Dirección de Nivel, y de la Jefa de Supervisores, porque esta resolución 1259 establece un punto de revinculación. ¿Está mal revincular? No, no está mal, porque la vida sigue, hay que dar clases, las nenas de la hora tienen que venir a la escuela y todo lo demás, pero la revinculación tiene que tener determinadas condiciones. De repente te mando una notita y te digo, Sal Amarilla tiene una reunión hoy. ¿Quién? ¿La ceño con los que la amenazaron? ¡No! Entonces hay que saber cómo se hacen las cuestiones, tenemos una experiencia con esto, y la supervisión juega un papel clave. De la misma manera que las supervisiones han jugado un papel clave, dilatando la situación, no parando la pelota, no informando a los docentes, no informando a las familias, de la manera que hay que informar a las familias, las que quedamos expuestas somos nosotros. Y después está la E.A.O.P.I.E., que no tiene la capacidad ni las condiciones, ni las ganas a veces, ni las ganas de poder enfrentar una situación, que incluso en términos materiales, no lo podría hacer por la cantidad de problemas que hay, se necesitan más equipos que intervengan concretamente. Las comunicaciones con las familias, por favor, esto así como hacemos las actas, no más WhatsApp, de ningún tipo. El documento público no es tu chat, el documento público es el cuaderno de comunicaciones, y nosotras escribimos, la familia lee y firma de puño y letra. Si no lo hizo, la responsabilidad no es nuestra. Porque si no, no le comuniqué, no lo dije, no, sí, acá está, día tal, acá está la notita, no se firmó. Esto es muy importante porque después somos nosotros la que abandonamos, nosotros la que no dijimos, la que nosotras no advertimos, la que nosotras no... No, nosotros hicimos todo. Con las compañeras y compañeros de los equipos directivos, y con esto voy a cerrar, y acá también me importa que ustedes vayan anotando después para toda la miscelánea de debate que vamos a tener hoy, es si no hay un protocolo de intervención en situación de denuncia hacia nosotras. Si esto tiene una dificultad, ¿qué es lo que aplica el Consejo Provincial de Educación? Ni siquiera en estos casos se ha aplicado la dispensa que lo vamos a tratar después, que la 1638, que reclamamos que se anule, se derogue y demás, y que la usan para perseguir políticamente a los compañeros, necesitamos un protocolo. Nosotros hemos hecho una propuesta, se la hicimos a los equipos directivos, ahora se la hacemos a ustedes, que es, obviamente, punto A, hacer el acta, comunicar a supervisión, punto B, si la situación de la denuncia lo amerita separación preventiva del cargo, y que empiece el proceso sumarial, no la dispensa. Punto 3, parar las clases. Parar, hay que parar, porque después, ¿sabes qué? Un mes con el jardín cerrado, la escuela cerrada, porque se armó una situación descontrolada, y hay que comunicar a los docentes y elaborar la estrategia de comunicación según la situación, no son todas iguales. Cuidar la identidad de las infancias, muy importante, a veces muchas reuniones en donde no estamos bien organizados, exponemos a las infancias, porque alguien dice, fulano de la sala tal, el otro del grado tal, y no estamos cuidando absolutamente nada. Y sobre las irrupciones violentas, la 1259 a rajatabla, y después el problema de la revinculación y la mediación, tiene que ser, según nuestro planteo, muy bien preparado, no cualquier persona, tiene que haber un acuerdo institucional, incluso si las compañeras que han sido agredidas están fuera de la escuela, también de alguna manera, como intentamos hacer con el Jardín 23, tienen que opinar, porque ellas en algún momento tienen que volver, y sus estudiantes han escuchado a las familias decir que son de todo menoseños. Y después hay que volver a esa sala, a ese grado, a ese grupo, a trabajar bajo estas condiciones en donde hemos sido la peor porquería de todas. Y tenemos que seguir trabajando, digamos, en las mejores condiciones, curando las heridas de la mejor manera. Esto, digamos, en este bloque temático que teníamos, era lo que teníamos para compartir. Tenemos que conocer la normativa y tenemos que saber llevarla adelante. Y si somos delegadas y delegados de nuestras escuelas, no solamente las tenemos que conocer, sino que de alguna manera tenemos que encontrar la forma de que nuestras compañeras la conozcan, porque la vamos a tener que aplicar, compañeras, tarde o temprano la vamos a tener que aplicar. Entonces, este se aporte, abramos el debate, después cuando venga Mariano, nos vamos a meter con el tema de las dispensas y los sumarios, pero ya que tenemos este tiempo hasta que él llegue, Yasmín ha hecho un informe político donde hay cuestiones importantes que considerar y, en este caso, el informe que he hecho sobre la situación de las escuelas.